Dos mellos, dos mellos, vamos a ver quién va a ganar, quién va a ganar de los dos mellos. Dos mellos igualito, hay mi madre. Suscríbete al canal, dale like, apóyanos, comparte otros videos para llegar lejos con estos jóvenes. La última, queda la última, queda la última, queda la última, ¿me ve? ¿Están cansados los dos? Ahí está, final, final. ¡Eso! ¡Ah!